Ellos no creo que intenten pasar para acá porque saben que aquí ellos no les va a ir bien y si vienen, vienen acaparse huyendo y esa gente que si viene aquí, está yo temprano así se descubre eso, si ellos están aquí pero no creo que sea tanto peligro para Dominicana Aquí estamos preparados para enfrentar a la hora que ellos lleguen con fuego, plomo, como quieran los vamos enfrentar No, ellos no tienen valor para entrar aquí aquí ellos no tienen que buscar nada cada quien en su territorio que les pertenece de Dominicana para Dominicana y Haití para Haití Debido a la violencia en Haití que empeora por las organizaciones criminales el primer ministro de ese país, Garry Conil mantuvo una sesión de trabajo con el director de la Policía Nacional de la Nación para definir la estrategia a aplicar tras el ataque de un grupo armado en la ciudad de Gantier